Ya va a empezar la función, ahora te voy a cantar Lo que un romántico hirió, no es apocalipsis, no Él lo llamó arte total, mezcla poesía y visual Danza y teatro musical, sube el telón Ya ábrale paso al gran Richard Wagner Fiego alemán y compositor Dramaturgo y director, ensayista y pensador Polémico y político, hombre amigo de Nietzsche Muy pesimista y gran orador Innovador musical del cromatismo orquestal Descubridor fue quien inventó el Leif Botil Para presentar al actor y a la actriz Su música fue tal como era él Profundo y muy poderoso a la vez Grandioso es Aquí sus valquillas, hit del anillo Tristan y solda no se queda atrás También Parsifal y el gran Logan Grimsy Tiene algo Wagner es que te hará volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!